Bueno señores, antes de que empiece el video, solamente decirles que batallé mucho para crear este video por unas cosillas que van a ver más adelante. Solamente decirles que si de verdad les gustó el video y quieren que siga con esto, con esta investigación, pues déjenme por favor su like. Me ayudaría muchísimo para saber si de verdad quieren que yo siga con esto. Y nada, nos vemos en el video. Hey, que fue rocaleteros, yo soy SR1 y el día de hoy estamos en un video muy, pero muy especial aquí en el canal. ¡Suscríbete al canal! Y en el, yo hice un directo en cuanto salió, yo hice un directo mostrando todas las partes del mapa, intentando aprendernos lo de memoria porque ya ven que era un mapa grande. Y en eso señores, me encuentro con esto en el directo. Otra puerta, ¿qué va a costar? ¿7.50 también? Eh, ah caray. Miriam, ¿qué es esto? Revelations. Esto puede ser una, un inciso al siguiente mapa, ¿eh? Revelations. Porque están sacando nombres así, Descent. Luego, Eclipse. Revelations, no sería un mal nombre, ¿eh? Para el mapa. Vamos a ir por acá. ¿Qué es esto? Para algún ritual. Y como lo vieron señores, encontré un piano grande de cola que tenía una hoja. En esa hoja decía Revelations, ya lo están viendo aquí abajo. Decía Revelations, que es el nombre que al final de todo, después de algunos días, se le dio al cuarto DLC de Black Ops 3. Entonces, no sabemos si va a ser el cuarto DLC, pero al final de la, de la cinemática final de este mapa, aparece en un logo grande, Revelations. También lo van a estar viendo. Oh, my goodness. ¿Por qué es el botón? ¿Qué? 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 Revelations. ¿Revelations? Oh, my goodness. ¿Qué? 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 Y es lo que yo tengo mucha duda, señores. Yo encontré esa hoja ahí. Y para los que no lo sepan, a mí me gusta tocar piano. Yo soy muy fanático del piano. No soy bueno ni sé leer muchas partituras. Pero, pues, me sé defender de vez en cuando. Y señores, encontré esta imagen y dije, pues, ¿sabes qué? No creo que haya muchos youtubers que sean un poco pianistas y un poco gamers. Entonces, me puse y descifré las notas, como lo vieron aquí en esta otra imagen, ya descifré las notas e intenté tocarla en el piano. Bueno, salió una canción muy fea, pero que creo yo va a ser la del cuarto DLC. Esperemos si sea. Y, pues, nada, señores. Se las voy a enseñar en este justo momento. Como lo vieron, señores, es una canción un poco fea, un poco rara, que no tiene mucho sentido. Yo no sé, no la entendí. Quieren, vamos a verla de nuevo para que más o menos escuchen cómo es. Y como lo vieron, señores, o sea, no le entiendo, no sé, no se escucha muy bien. Ustedes saben que, pues, Zombies es un poco raro. También tiene canciones raras. Y yo creo que va a ser la canción del cuarto DLC. Lo vamos a comprobar, señores. En cuanto salga el cuarto DLC, vamos a traer una comparativa entre la canción que yo saqué y la canción que trae el cuarto DLC. Ya saben que todos los DLC tienen una canción característica en Zombies. Entonces, yo les voy a traer la comparativa. Y, bueno, señores, yo creo que por aquí me despido yo. Como lo vieron, hay una señora que fue la primera que, bueno, o una muchacha que fue la primera que hizo el easter egg. Y en la cinemática final aparece eso, que es como un pequeño énfasis al cuarto DLC que se iba a llamar Revelations. Y se me hace increíble que en cuanto salió el DLC me puse a hacer el directo. Y a los 10, 15 minutos encontré esta referencia que decía Revelations. Y es como que me quedé así impactado. Pueden verlo ustedes mismos. Pásense a mi canal y ahí se van a encontrar la referencia. En el primer directo que hice de God of Crowby. Pásense a mi canal con toda confianza. Va a estar como en el minuto 15, no recuerdo muy bien. Ustedes le buscan. Es cuando entro a la casita y ahí encuentro el piano de cola. Y nada, señores, yo creo que hasta aquí estaría el video. Ya les di algunas pruebas. Las imágenes las están viendo todavía. Y nada, señores, espero que les haya encantado este video. Si de verdad les gustó este video y quieren que traiga más videos de piano, de algunas canciones de piano. Imagínense la canción esta que caracteriza a los zombies en piano. No sé, tal vez si este video llega a muchos likes, puede ser que la traiga. Esto es cuestión de ustedes. Y pues nada, señores, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!